Bueno, porque la idea principal fue enseñar a los profesores a montar robots. Pero ¿para qué? Para que lo utilizaran en sus clases. En la mayoría de los profesores, el 90% no tenían ni idea de electrónica, ni de soldar, ni de extinguir una resistencia, con lo cual muchos de los que estáis aquí os podéis sentir identificados, identificadas, ¿no? Pensaba, pues yo no tengo ni idea de esto. Bueno, yo estoy especializado precisamente en eso, en dar cursos de formación a personas que no tienen ni idea, porque el primero que no tenía ni idea era yo. Entonces, claro, sé de cómo transmitirlo de manera que tengáis idea. Ahí es donde está, como digo yo, el que te da la cuestión. ¿Y qué es un hospital de robots? Bueno, pues se trata de un taller donde se reparan robots educativos. ¿Y dónde se reparan? En este caso, en el CIF Ferrol Terra. Pero, ¿quiénes reparan los robots? Mis alumnos. Los alumnos de mantenimiento electrónico. Pero alguien puede preguntarse, ¿por qué los reparan? Bueno, pues por varias razones. La primera de ellas es porque cumples con los contenidos curriculares de ese ciclo formativo. Son alumnos que tienen que aprender a reparar un producto real, un producto electrónico, como si fuera una empresa real. Entonces, ese sería uno de los primeros objetivos, el reparar un producto real. Y segundo, como si fuera en una empresa. Por otro lado, también estamos consiguiendo una gran ventaja, porque le estamos dando servicio a todos los profesores de la comarca que se les ha estropeado un robot. ¿Quiénes pueden traer los robots a reparar? Los puede traer cualquier centro, un profesor tiene que ser, de cualquier centro educativo, ya sea de educación infantil, primaria, de formación profesional, incluso, bueno, subir a la universidad también. ¿Qué tipo de robots reparamos? Mirad, en un principio reparábamos los robots de tipos con robots, pero un día nos aparecieron una compañera con un robot M-Bone Ranger. Bueno, pues también vamos, lo vamos a intentar reparar y se lo reparamos. Después un Zoe, después un M-Bot, incluso alguno más que nos han traído hace poco como uno de BQ. Vale, ahora ya reparamos casi toda la gama de robots educativos que utilizan los profesores, ¿de acuerdo? Con lo cual, la experiencia que están adquiriendo mis alumnos es una experiencia tremendamente positiva. Y os tengo que contar una cosa que no está en la presentación. ¿Sabéis cuántos alumnos de los que el año pasado terminaron encontraron un trabajo? Prácticamente todos. ¡Gracias! ¡Gracias!